Sí, la verdad es que se fue a rajar algo. Amsteyn, Amsteyn joven. Provinciana. Amsteyn joven. Calameño en la serena. Hola, nos dejas ver acá a la Gabriela Mistral. What's up, man? Wow, que gigante es su cabeza. That's what she said. Mucho. Wow. Uy, que lindo. ¿Qué opinamos de Gabriela Mistral? O Lucila Godoy. Eso mismo. Lucila Godoy. Era bacán. ¿Tienen un pisco en su nombre? Sí o no? Gabriela Villa Pisco Mistral. Como si estuviera tocando un piano. Bajo. El nuevo baño de la chica. Darn, man. ¿Qué onda este parque, guay? Me deja ahí. ¿Dónde está ahí? Ok. ¿Dónde está ahí? Ok. ¿Vale lo haces? ¿Vale lo haces falsa o no? ¿Vale lo haces falsa? Sí. ¿Vale va a estar tocando la juventud americana? Sí, mi hermano. Voy a ir por eso. Oye, está bueno. ¿Dónde está caro, guay? Oye, por si vamos a hacerle fotos a la oferta. Ya. ¿Vale? Ah, lo haces que fue malo, muy malo. Sí. Fue malo Me tiro brillita Oigo una canción así en la pasarela Un poquito de... Bájale a la radio Al final de este viaje Es como decir que los juegos te vuelvan violentos El otro día tuve una... Una excursión a palo Una conversa sobre eso De que igual nosotros Cuando éramos como jóvenes Igual nos cruciamos por el rock o por lo emo Me gusta mirar la basura a veces Hay cosas para acá La verdad Sin photoshop morando Buenas tardes En el trabajo cuando íbamos a los... A los vertederos a montar el agua con guarro Nos robamos como balde Y vale así para el trabajo Buenas Ahí está el faro Podemos atravesar el campo travieso Como cojones vamos a llegar el faro Hola Hola vengo a ir al faro Hola vengo a flotar En el faro Mira como flotó Mira el faro Se cayó el sistema ¿Pero habrás salida? No Si Intentemos lo si no Siempre hay salida Tiene que haber salida Mira para allá no hay muros En todo caso no había como algo que impidiera que pase No Y esta casi como el caminito según yo No hay Toda mi maldad El argumento del Cristobal para los Pacos Esta el caminito acá Esta el caminito acá Y la guap propiedad de los Pacos Esta minado Esta minado Esta cae de un caballo Esta cae de un caballo El caballo esta minado Es una piñata Este si vea el caballo por acá No esta bien Ya pero el caballo hace mas caballo pero no trae Yo traje traje caballo pero no trae Yo la dejan nada la mente Chicos Joder verdad Como en una estudio Si o no? Si Ya perdoname Como que no te veo en la camara No se si se aprecia Se escucha muy loco Si mira la meta de la cabeza Wow Ahora entras con la cabana para que la caba de escucha Entramos las tres Y esto es una canción de los Esta pastosa el Wow Wow Oh wow Oh wow Ursh Big Dick is back in town Wow A ver Creo que viene por aca no Osea igual no le temo tanto a los perritos en realidad Pero es que me va por el sol Con mas perros O son leones Debo leer nomas por no Por aca Cabros Tienen la calle del hostal Es por aca Estamos jugando perdidos no? Es un poquito mas arriba No tenemos para alla Es una mariposa Son dos mariposa Es un demonio ese weo Como un escarabajo Esta bonito si No te voy a mentir No te voy a mentir Mira un bicho que gaste weo No te voy a mentir A ver que se ve una foto de la guitarra Como en el parco Ay Juliado A ver que se ve un poco de la foto Debo ir a la cara Debo leer Ahora vamos a darle la cara Debo leer No vi Es una mascarilla Que es una maquina Debo leer Que es una maquina Que es una maquina Que es una maquina Eh Lo amable Lo amable Vamos a chuparle la burra Vamos a chuparle la leyita ¿Qué le hace sentir las vacas? Me han ganado tomar leche ¿Cómo habrá estado el hueón que descubrió que solucionando la ubra a una vaca te daba leche? Era un hueón aburrido No, yo creo que fue que el loco Ay, bueno, está bueno como para quedarte piola Sí, subí una misión secreta Se da como, Tomás, acá tengo uno de los fragmentos Uy, la vaca se hizo muy cercana Hola vaquito Saluda a la vaca, brichuta Atorno de hergear Sí o no, tiene flor No, hay una vaca libre Qué linda Vacas, flacas Vamos con las vacas flacas Sentémonos en la canción Canción de la vaca Mu de Daya Cat Quisiera ser la ubra Perseverán Cómo gustan la... Luna vaca Luna vaca Luna vaca ¿Qué va? Esto no es un kirkin chon ¿Verdad? Ajá Anden a comer caletas de ratos y tienen como 5 estómagos, ¿no? Sí, de hecho no puedo comer Se está cagando, hombre, se está llenando recién los primeros ¿Y qué comen aparte de pasto? Lechuga Un paja En la naturaleza con pasto y eso, hombre Pero así naturalmente ¿Naturalmente eso? Con pastillitos y... No comen sus felicititos a los pobres, hombre Ya... Claro, comen McDonald's y andan apreciando las vacas ¿Eh? La vidita, güey Voy a cheque que la lengua de la vaca se usa para hacer tacos Chucha Tacos de lengua No... Si salvamos Recibo si vinieran a talar un árbol ¿No? Vento abye ¿Qué es el cicleta sobre el perigo? Ehh, no es bueno Aqqq Bal Baj Suas Suas Baj Quedkr ¡Gracias! 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 ¡Están los chicos en el agua! ¡Ay no lo encontré! ¡Gracias! Me ves que como vuelan con el movimiento impredecible ¡Mmm! Se venzan las calles ahora Las cosas después se vuelven a perturbar ya creo yo Yo no la haría aún No, que fue cuando les doy la vuelta No 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 CC por Antarctica Films Argentina